Hola chicas y chicos como estan? Bienvenidos a mi canal nuevamente Estaba un poquito ausente pero ya volví de regreso Hoy les traigo un look que aunque estamos todavía en mayo pero ya falta un poquito tiempo para las graduaciones Entonces yo quise traerles como un maquillaje de graduación, es un poco dramático como pueden ver Es tonos como ciruela, entre ciruela y morado y con un toquecito de naranja Pero es solamente una idea, ustedes lo pueden combinar con el color que ustedes quieran Con el color de su vestido que van a llevar en su graduación si es que ustedes se van a graduar Si no también es un maquillaje como de noche, es un poquito dramático pero esta muy lindo Así que bueno, pues sin tanto rodeo vamos a empezar Primero voy a empezar hidratando mis labios Y ya saben chicas pues, la prebase de ojos es bien importante Para que se nos dure mucho más nuestro maquillaje Y vamos a empezar poniendo este color que es como un naranja muy amarillito Así este color naranja que vamos a empezar a aplicar Y lo vamos a estar poniendo en esta parte de aquí Solamente la mitad del párpado no lo extendamos mucho más Porque como quiera lo vamos a tapar un poco Ok, después vamos a estar tomando este colorcito más naranja que tiene como unos destellos Tiene un poquito de shimmel así que vamos a tomar este naranja Esta naranja es de la paleta LA Girl Y está muy bonito, le va a dar un poquito más de luz a nuestro look Ok chicas, bueno vamos a estar tomando con una brochita así un poco redonda Yo voy a estar tomando este color que es un tono como ciruela Voy a estar tomando este color Y nos lo vamos a estar poniendo en esta parte de aquí Y lo vamos a extender hasta acá Y también un poquito en la parte de aquí abajo Pues con una brochita de difuminar vamos a tomar este color Un poquito morado Muy poquito vamos a tomar Para difuminar este Vamos a tomar este color Vamos a tomar este color brochita un tanto así biselada pero con los pelitos sueltos voy a estar tomando un colorcito negro y lo voy a poner en esta parte de aquí y hacia acá y lo vamos a jalar un poco igual hacia adentro eso es para darle un poquito más de profundidad al maquillaje a nuestro ojo ok pues con la brochita de difuminar igual vamos a estar tomando el color ciruela que tomamos primero y lo vamos a aplicar aquí encima del negro y lo vamos a difuminar tengan paciencia chicas para difuminar con la misma con esta brochita cortita vamos a tomar el color morado lo vamos a poner aquí abajo para darle más intensidad y después un poquito de del color primero que tomamos y del ciruela y con esta brochita que tomamos primero pero sin producto vamos a difuminar un poco solo un poquito porque vamos a con una brocha biselada así pequeñita la vamos a humedecer para que nuestras sombras no porque vamos a tomar una sombrita negra entonces no queremos que se nos riegue ni nada sino depositarla solamente en un solo lugar así que eso nos va a ayudar y la vamos a poner aquí bien pegadita a las pestañas ok pues también lo vamos a difuminar un poquito con el otro color ok chicas ya que tenemos esto voy a aplicar nuestro delineador ok 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 no lo vamos a adriñar aquí en la línea de agua pero si tú eres una muñequita con ojos pequeños bueno entonces en vez de ponerte lápiz negro te puedes poner un lápiz blanco esto es para que resalte un poquito más tu ojo y te lo abra un poquito más y se te va a ver súper bien no necesitamos ponerte lápiz negro ya que en la parte de pegadito a las pestañas ya nos pusimos una sombra en negro así que bueno eso es como un truquito para nuestros ojos resalten un poco más yo voy a estar aplicando estas pestañas que son un poquito largas si ustedes quieren así un poquito más dramática la cosa pues se ponen pestañas en lugar de así separaditas se la pueden poner en unas pestañas muy súper tupidas así que esa ya es decisión de cada quien pues vamos a aplicarla este rubor en tono rosa que es de Bisú es el número 17 es el pétalo así que pues solamente un poco y si ustedes quieren ponerse un labial que sea un poco subido lo pueden hacer cualquier tipo de labial yo en esta ocasión me voy a poner un tono nude es el número 24 de Bisú este porque quiero que resalten mucho más mis ojos que mis labios así que yo estaré utilizando este pero pueden utilizar el que ustedes quisieran bueno chicas solamente como va a ser un evento pues salen de noche voy a estar aplicándome este que es este un brillito de Victoria's Secret un poquito nada más ok chicas y pues esto fue todo el maquillaje si ustedes quieren este cambiarle de color como les había comentado pues pueden hacerlo espero que les haya gustado mucho y nos estaremos viendo hasta la próxima les mando un beso enorme y bueno este quiero decirles que abajito en la caja de informaciones les voy a dejar mis redes sociales como siempre para que podamos estar un poquito más en contacto ok así que pues espero les haya gustado este look un tantito dramático pero está muy lindo así que nos estaremos viendo hasta el próximo video bye 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 Gracias.